No es difícil, es que en estos momentos estamos con un montón de cosas atendiéndolas simultáneamente y queremos que la decisión sea una decisión lo suficientemente cuidadosa para que pueda ser una persona que nos ayude mucho en la Asamblea Legislativa. Pero si hay candidatos, ¿esto sí tiene opción? Mire, siempre hay. Lo que pasa es que son personas que son profesionales y que están en sus actividades y no pueden salir de inmediato o las condiciones que ofrecemos salariales no les resultan atractivas. Entonces, hay distintos problemas que hacen... ¿Me han dicho que no para su presidente alguno? No, no, no me han dicho que no. Lo que me han dicho es que no pueden. No es que los rechazan porque no quieren, sino porque tienen algunas condiciones de orden profesionales.